Vamos a quitar esto, nos vamos a poner la superpuesta, donde la tengo la superpuesta, 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 aquí está, cartuchos aquí, vamos a quitar todo esto que tengo aquí, que tengo más mierda, esto fuera, esto fuera, esto fuera, vamos a ir a ammo, vamos a meter cartuchos aquí a maza, vamos a meter aquí el 22, 22, 22. 22, 22, 21, esto, y del 22 no tengo más, quitamos esto, quitamos esto, esto, vamos a meter, largo alcance, y luego aquí corto alcance, luego aquí esto, y de ropa, esto. Con esto, 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 y esto, vale, lo tenemos. Estamos ready. Hostia, como he echado de menos, y el perro, es verdad, nuestro increíble, ya no me acuerdo como se llamaba, incluso, llevo tanto sin jugar. Refugio, tarotascopes, equipamiento, vale, aquí lo tenemos, a Cody, es verdad, vamos a sacar a Cody, con esto, reanudar, vale. ¿Dónde lo tenemos? Ah, aquí está, vale, vale, vamos para adentro. Buah, hacía mogollón que no jugaba. Vale, está aquí, y entra para adentro. Ahí lo tenemos. Muy bien. Pues vamos a ver. Un jabalí por ahí, eh. Tenemos jabalís por ahí. Mientras, voy a ir poniendo aquí unas cositas, para que la gente pueda descargar el juego. Vale, recluten, tererín. Esto ya no funciona. Debería de funcionar. A ver, se ve todo guay, se ve todo guay, perfecto. Uy, que vienen por ahí. Vienen por ahí, vienen por ahí. Vale, vienen por ahí. Ahí bajan. Como veis, parpadean. Vamos a ver. Vale. Vamos ahora al 22. Buah, ya estoy oxidado, eh. Estoy oxidadete. Estoy bastante oxidado. Estoy bastante oxidado ya. Para que ya los hubiera matado muy... Eh, vuelven otra vez. Uh, este bando es grande. ¿Habrá recargado? Joder, rápido. Sí. Vale. Este bando es grande, eh. A ver si baja alguno. Ahí bajan, ahí bajan. Vale. Mira, 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 mira. Vamos, 22. Vale. Otros más. Otros pocos más. Como podéis ver, esto es la forma más fácil de... Ahí hay otros pocos, no creo que vengan ya. De ganar monedas. De ganar GMS. Pero claro, ya tenéis que tener un reclamo de corto alcance, uno de largo, unos pocos de reclamos de gansos. A ver, ya sería mucha suerte que bajaran estos también pasan de largo. Pasan de largo. Siempre hay que insistir. Incluso hasta ahí me han bajado. Han vuelto otra vez y tardan bastante en volver. Pero bueno, en este caso, no bajan. Vale. Vamos a ir diciendo al perro que vaya... Que vaya mientras. Vale. 23 monedas, ¿veis? Te da poco, pero cazas muchísimo. Cazas mucho. Esto me gusta muchísimo. Me encanta. Familia de Hunter Classic. Esto, los gansos, es lo que más me divierte con diferencia. Me he tirado horas aquí por la tarde, tarde-noche, matando gansos y es que me parece súper divertido. Vale, voy a poner ahí para que os descargara el juego, que como sabéis, algunos es totalmente gratis y encima os van a dar cositas. Vale, esto lo tengo que hacer desde aquí, creo. Desde aquí. Streamlabs para crear un apartado. Esto. No, esto no es. Twitch Panels. Igual tengo yo ahora. Eh, tere-re. Canal. Bueno, vienen. Vienen, 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 viene más. Vale. Si queréis que haga directos en Twitch, más a menudo, jugando a The Hunter Classic o Way of the Hunter o Call of the Wild, me lo podéis poner ahí en los comentarios, que esto lo voy a subir a YouTube. Y lo haré, pero solo si dejáis muchísimo apoyo. Como veis, estos pasan del aro. No ha bajado ninguno. Esto va por probabilidad, dependiendo de... De los reclamos que tengas aquí. Todos son factores. Es probabilidad todo. Y suerte también. Todo es probabilidad. Pero bueno. Poco a poco iremos poniendo más reclamos de gansos. Que me suena que había comprado ya hace un año o así. Más gansos, pero no lo sé. Me parecen poquitos. Me parecen poquitos los que tengo de momento. Ya te digo, para mí es lo que más me divierte de The Hunter Classic. Los gansos con diferencia. Y mira que tengo armas para aburrir. Tengo muchísimas armas en general de... De... El 762, el 300... Tengo muchísimos. Pero esto es lo que más... Lo que más me divierte. Vale, voy a seguir poniendo los paneles abajo. Para que la gente que no haya jugado nunca a The Hunter Classic lo pueda descargar gratis. Y... Vale, es este moradito. Creo. Sí, es este. Eh... Vale. Vale. Vamos a... Front Size. Esto aquí así. Vamos a poner la insignia de... Esto. O... ¿Cuál ponemos? Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Podemos poner esto. Vale. Con esto. Download. Vale. A mí lo que más me divierte. Y... Lo que más rentable creo que es de cazar. Seguramente. Eh... Añadir imagen. Ta-ta-ta. Vamos a descargas. No, no lo tengo aquí en descargas. Bueno. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Y... Hecho... Hecho... Vínculo de la imagen. Eh... Vale. Pues en teoría... Ahora lo voy a poner arriba del todo. Lo voy a poner arriba del todo para que... Está lloviendo. Sí. Se ha puesto a llover. Es lo que hay. Esto es malo, eh. Para... Para los gansos no me gusta nada que esté lloviendo. Vale. En teoría ya está. Abajo en el panel tenéis ahí The Hunter Classic. Para descargarlo totalmente gratis. Esto es en Twitch. Porque esto luego lo voy a resubir a... A YouTube. A YouTube. Vale. Vamos a seguir. Vamos a decirle que recoja. No he jugado nada al evento nuevo de Halloween. La verdad que... Que me gustaría probarlo. No he jugado nada. No he jugado nada. Vale, bien. Por lo menos despeja un poquitito. Esta escopeta me es... Para mí es... De las mejores que hay. Para esto. Me encantan. Uy, pasan de lado. No creo. Muy poco probable, pero bueno. Todo puede ser. ¡Suscríbete al canal! No hubo suerte No hubo suerte, pero bueno No sé si habrá alguno por ahí No queda ninguno más Tengo que poner un comando Uno solo ¿Bajará? Esperemos que sí Baja bastante bien Bastante bien de trayectoria Lo que pasa es que va muy alto Mira, otro bando ahí al fondo Bastante grande Uy, está abajo Y catapum Ese bando de ahí es enorme Así con un poco de suerte Se desvía alguno Lo que pasa es que va muy lejos Van bastante lejos No, suerte No hubo nada de suerte Lo que nunca me ha llamado mucho Ha sido tema de patos Y todo esto Mi padre creo que tiene algún Algún Señuelo de pato Creo, algo de eso Pero No hay tanta caza Como los gansos Por lo menos Al principio Cuando lo jugué con él No No es como los gansos Que sí puede haber Igual te puedes tirar una hora Sin ver ninguno Pero es que como 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 Pase como esto Puedes estar viendo así gansos Mira, bajan otra vez Así todo el rato O sea, es una locura El tema de los gansos, eh Por eso me encanta Vámonos No más Era en aquello No No se ha apagado un danido Míralo Ah, ya va muy lejos Los perdí de vista Los perdí de vista Vale Voy a revisar Otro tema Aquí Si pongo Comandos ¿Funcionará aún? No Ya no funciona El tema de los comandos Eso lo tendría que revisar Panel CloudBot Es que iba con el CloudBot Creo Comandos Sí En principio Están Están activados No entiendo No entiendo por qué Ah, ahí viene otro bando Si bajan Ya estos Vamos No sé Es como si me hubiera Tocado la lotería Me gustaría Tener el El señuelo de ganso Míralo Si bajan todos encima Madre mía Que se mueven las alas Eso está muy guay Vale Mira estos dos juntitos Se han separado Los dos Los tenemos Este sí Vamos a por este Los tenemos todos Bueno Ya vamos cogiendo otra vez El ritmo Vamos cogiendo otra vez El ritmillo Vamos a hacer clip ahí De eso Si me da tiempo Eh, 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 eh Estoy video Gastor Hacer clip Vale Ya vamos cogiendo otra vez El ritmo Poquito a poquito Vale Vamos a mandar Que vaya a buscar Que al final En un rato Mierda Bueno, bebe En un rato Llevamos En total 195 GMS Es lo que os digo Es una locura Que sí Que eso igual Con un Ciervo rojo Muy bueno Es que ni eso Puede ser Lo consigues Pero Para encontrar un ciervo rojo Bueno O lo que sea Un jabalí O lo que Lo que sea Te tiras igual Todo el día Para conseguir Pero es que con esto No llevo ni media hora De De directo Tengo ya un video En el canal La forma más Más fácil De conseguir GMS Es con diferencia Esto sea Algún amigo vuestro Tiene un puesto Y tiene esto Le decís Oye Juntamos un día Y Hacemos aquí Una Una batida Y así puedo conseguir Algo de GMS Sería lo ideal Para la gente Que esté empezando Y quiera conseguir Armas Y todo el tipo Pero claro Es lo que tiene este juego Que si quieres Tener una experiencia Idonia Y Y que pase todo esto Tienes que Haber Metido pasta O O O Jugar Muchísimas horas Porque este juego Si es free to play Pero Entre comillas Esto para conseguir La mayoría de cosas Tienes que echar Muchas horas Y al final Lo fácil Siempre es Coger Y Y meter dinero Es lo más fácil Que es lo que pasa Al final Pero bueno Si te gusta El juego este Y Y decides Meterle dinero Pues oye Tampoco está tan mal Vamos a ver Si bajan Estos cinco Pasarán De largo Hasta luego Para no se queden La vuelta Vale Se nos fue Vale Pues que Encima me ha apoyado Muchísima gente Con este juego Muchísima gente Que es lo bueno Estoy mirando La tienda Valhensing Globes Han metido Cositas Me gustan mucho Las cazadoras Estas nuevas Pero son Muy complicadas De conseguir Uy Este bando Va de lado A ver Si puede bajar Algo Lo bueno Sería Tener Todo Una fila De De Gansos De señuelos De gansos Enorme Como tienen Algunos No 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 Vienen por detrás, me vale A ver si estos pueden bajar Igual tengo un poco bajo el sonido Para luego tema de resubirlo en YouTube y todo esto Ahí bajan Han parpadeado Le damos una vez o dos, como queráis Yo siempre le doy otra vez Entre medias Y ya sacamos la escopeta Vamos a tirarle a este Y a este, uy, casi hago Este Y ahí lo tenemos Pensé que iba a hacer ahí Un doblete Que vamos a dar dos de un tiro Pero bueno Vamos a recoger Que al final Tengo tres monedas Veintidós Vamos Vamos, perrillo Igual voy a subir un poquitito más el audio Porque lo veo Que igual se puede quedar algo corto Por ahí más o menos Por ahí Vale Tampoco mucho Vale Marcar ave nivel 2 Esto ya no me acuerdo que hacía Marcar ave nivel 2 Y a que nivel lo tenemos Veinticuatro Tengo que revisar A ver Tengo que revisar a ver ¿Qué es eso? Tengo que revisarlo Vale Vale Como veis en el juego No ha pasado ni una hora En el juego Es increíble Aquí tengo un cebadero Que lo puse ya hace bastante Que no debe Vamos No debe No tiene ya nada Nada de grano Ni nada O sea que Y no sé si ahora Esto de los zombies De los jabalís ¿Será con todos? O O son solo Unos pocos Supongo que será en el mapa Aquel del hombre lobo No lo sé No lo sé Ya te digo Que estoy muy perdido Hace bastante Que no he jugado The Hunter Classic Hace bastante Vale Vamos a recogerlo ¿Veis? 355 GMS O sea No tiene sentido No tiene ningún sentido Que sigue siendo Una basura Por decirlo así Pero Pero bueno Mejor que nada Ya lo es Pero bueno Ya es así como Farmeo GMS Farmeaba GMS Esa es aquella Pero bueno Tendría que mirar A ver Por ahí vienen Tirano Dark Gracias ahí Por seguirme Muchas gracias ¿Cómo van esos gansos? Pues aquí vamos Mira Llevamos 19 capturas En nada En media hora O así O sea Bastante bien Uy Nos vienen dos bandos Estoy escuchando Nos viene este grande A ver si el perro Vuelve rápido Pero van Genial A mi es lo que más Lo que más me gusta Los gansos A lo que más horas He jugado creo En The Hunter Tengo casi 500 horas O así Igual 300 horas Han sido a los gansos Es lo que más me gusta Uy Que han bajado Hostia Es que los puma Hembra Cuidado Bueno los puma En general Ya te digo Hace Hace la hostia Que no me conectaba Al Al The Hunter Hace muchísimo Ya Estos No Pero bueno Es que ya No sé ni que misiones Habrá ahora Pero bueno Supongo que serán Iguales que las de antes Las misiones diarias Y todo esto Ah Ostras Si si Claro es que subí También Otro video de gansos Hace bastante Ah bueno Joder Ni tan mal Te han entrado Ahí dos puma Los machos Bastante bien Este va muy alto Va muy alto Bajarán No bajarán No bajarán Este se pasa Pero bueno Vamos a decirle al perro Que vaya Que vaya a recoger un poco por ahí Vale Vamos a ir Recogiendo aquí Que si no Se nos acumula todo Se nos acumula todo Y al final Esto no puede ser Mira otro Otro bando ahí Grande Otro bando Bastante grande Que puede que baje No va mal A ver si va mal Pero Poca probabilidad Pero si bajan Bueno No tengo munición Ahora del 22 Es lo malo Que tiene que ser Los que mate de cerca Solo le puedo pegar dos tiros Con la superpuesta Esta Así que Mala suerte Casi que prefiero Que no me bajen Ya verás Lo voy a decir Que prefiero Que no me bajen Y van a bajar Espero que no Porque así puedo ir a Puedo mirarlo De la tienda ¿Por qué no llevas La corredera? La corredera Está comprobado Que llega Es para tiros mucho más cercanos Con la superpuesta esta Los tiros llegan súper lejos Lo tengo comprobado Y Hombre no va mal La corredera También la tengo Pero no me No me acaba No me acaba de gustar Para mí la superpuesta esta De lo mejor que he probado Para Para tema de gansos Para tema de gansos De lo mejor La corredera no va mal Uy Madre mía Le di a la F Pensando que estaba en el En el Way of the Hunter En el nuevo este Y eran en la Q Vale Para caminar Eh Y es por esa razón Por la que no uso la corredera Tengo pocas Pocas horas Por decirlo así Con la corredera Tengo Sí, 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 sí No Eh Le di a A la F Para que Mira Joder Bajan ahí Porque en el Juego este nuevo Que salió En el Way of the Hunter Para que camine solo Eso en la F Y le di Y no era ahí Eh Vale Voy a comprar la munición Del 22 Punto 22 Vale Ok De escopeta Tengo de sobra ya Vale Vale No sé si tendré más munición Del Punto 22 No Tengo del 223 Este Pero bueno Con esto ya Nos embañamos Pero ya echaba de menos Jugar al de Hunter Classic La verdad que Echaba Lo echaba de menos Jugar ahí un poquito A ver si me vuelvo a viciar Que va Ni lo he tocado No 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 El evento de Halloween De este año Ni lo he probado Vi que había un jabalí Así como Como si fuera un zombie Pero no No lo he ni probado Este año Hay hombre lobo O es solo Lo del tema Del jabalí zombie Ese raro Que hay Porque me acuerdo Que los otros años Si había El tema Del hombre lobo Y Y hombre No estaba mal Hostia Ostras Pues cuidado Que puede estar Muy guay Este año Este año Joder Para un año Que no lo juego Puede estar muy bien Claro Me acuerdo Que esos años Solo había Hombre lobo Si al final A ver Molaba Termina O sea La semana que viene Ah bueno Esta semana Que entra Joder Putada Que putada Pero bueno A ver si tengo Un tiempecillo Y Y lo pruebo Pero bueno Vi que hay que comprar Una escopeta nueva Con cartuchos De munición De plata Supongo Como Lo típico Como el hombre lobo Igual Algo vi De eso Que metieron Como una recortada Es parecido Hostia El conejo Que guapo De eso ¿Eh? Ah Puede usar Las armas Del año pasado Ah bueno Vale Guay Guay Entonces Bien 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 Seguramente Por la noche Lo pruebas Si fuera De Fuera de streaming Para probarlo A ver que tal No Encima te tiene que dar Unos sustos Porque Que te metas ahí En una zona Con madrigueras Y de repente Veas un conejo Con los ojos rojos Venir Tiene que ser Un poco Ostras Joder Pues se lo está montando Bien al final 500 ms Joder Ni tan mal Si matas 50 animales Del evento Uy Ahí baja A ver Si te pones En serio Igual Se puede conseguir Bastante bien Yo creo No se como Será de complicado Pero joder Mira Por lo menos Ya te dan algo Por Por lo del evento No está mal Joder Hostia Claro Es que encima Es eso Lo bueno Que si van a por ti A malas No es como Como Los animales De Hostia Lo de los canguros La forma Fantasma Fantasma De el Hostia Eso Tiene que ser Raro Pero Mola 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 Joder Vale Vale Ya se cual Es Si Vale 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 Ya se cual Es Si 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 Pero bueno Hombre Me alegro Joder Que mira Por lo menos Están haciendo Ahí Ya lo del jabalí Y todos estos Los animales Que están allí Hostia Lo del tema Del Del salón Yo casi Ni Ni lo he usado Tengo Varias Ahí Creo que tengo Dos Y al final Ni Muy poco Lo he usado Muy poco Y mira que llevo Años O cuando Llevo Ya Pues no se Cuantos años Llevaré Desde que Desde que se creó De Hunter De Hunter Classic No se Tengo ahí una Me dieron como una Cazadora Ahí De Por años O no se que Hostia No se si serán Ocho años O siete años O algo así Pero Espérate Que tampoco he jugado Mucho Para Para los años Que llevo Pero bueno Un año Si le has dado Caña y tal Joder Está bien Está bien Pero a ver Si se ponen Yo para mi Se tienen que poner Ahora un poco Las pilas Los de Los de Hunter En general Porque están saliendo Muchísimos juegos De De caza Y la verdad Que no son malos Es la cuestión Así que A ver si se ponen Las pilas Y Y van metiendo Más cositas Por ejemplo El de Hunter este Llevan sin poner Un mapa O sea Una barbaridad Hostia Yo Los Los Gansons Ni vales Estos Que metieron Cogí las cosas Según salió O sea Según Lo hicieron Lo Lo compré Pero no me acaba De De llamar Así Me acaba De llamar No Si pero Uy Que bajo Ha bajado Si Ahora te leo A ver A ver A ver si dan otra vuelta Ahora Vale Por ahí marchan dos Aquí Quieren morir Vale Vale Me maté Ehm Si No No lo digo Por el Call of the Wild A mi por ejemplo El Call of the Wild No me gusta nada Le tengo 140 O cosas así Pero no me No me acaba De De terminar No me acaba De llamar mucho Y Luego hablo Por el Por el Way of the Hunter Que es un juego así Que ha salido nuevo Y Para mi Para el Al Call of the Wild Le mete Vamos Cien mil Patadas O sea Me parece Genial Y eso que acaba De empezar el juego Y luego van a sacar Ahora en febrero Uno nuevo Que no me acuerdo Como se llamaba Ese Pero Ese va a ser Muy 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 El último E-Hunting Ese 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 me parece Una barbaridad Me parece Una barbaridad De juego A ver No me quiero Hacer muchas ilusiones Porque Igual luego No es nada Realista Pero 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 Con lo que van sacando Que también Estoy en el En el grupo de facebook Y todo eso Me parece Me parece acojonante Tío Me parece acojonante Que van a meter Jirafas Y elefantes Y todo esto O sea Que llevan sin sacar Un juego de caza Así Que le saquen Elefantes Jirafas Y todo esto Desde El Cabelas O el ¿Cómo se llamaba este? Un Cabelas Puede ser O algo de eso Que me acuerdo Que lo tenían Para Para la La Playstation 2 Puf Ya hace la hostia de año Y Ya te digo Ese para mi Es verdad En Call of the Wild Está el león Pero Un león Por ejemplo Ves Me impactó un poco Pero bueno Que no está mal Pero Una jirafa O algo de eso Madre mía No sé cómo lo harán Yo solo espero Que sea un juegazo Y entonces ya Tienen todo mi dinero Les doy todo mi dinero Para ello O sea Me va a parecer Increíble Ese juego Y las físicas En general Y cómo está hecho Cómo se comportan Ya te digo Por lo que se ve ahí En Facebook Y todo esto Tiene muy buena pinta Muy Muy buena pinta Y es lo bueno Que van haciendo las cosas Y lo van enseñando Al público Ahí ya Me perdí Me perdí No sé si van a meter Algo más Al Classic Pero bueno Ojalá Ojalá lo metan Y Y así lo pruebo Que yo no sé De 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 estar siempre En un juego Siempre Sabes Yo Me puede dar ahora Por jugar al Classic Igual El mes que viene Juego al Al Call of the Wild Algo Dijeron que no iba a ser Un ciervo Hostia Pues No sé qué podrá ser No sé qué podrá ser Si no es un ciervo Una especie así Un ave Puede ser Que metan algo Un Torcaces Palomas de estas Típicas No sé Ojalá 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 metan eso A mí las aves Todo lo que sea aves En Hunter Classic A mí me flipa No creo Ya hay bastantes Ya hay bastantes Está la perdiz Nival Todo esto Hombre Ya hay bastantes aves No sé qué podrán meter No tengo ni idea No tengo ni idea 728 GMS Llevo Con esta mierda Creo que no hay ninguno más No Pues a ver A ver A ver A ver Sí No Es lo mismo Lo único que cambia Es la skin Eso sí es verdad Es lo mismo Y encima La perdiz Nival Esta hace un ruido Rarísimo Las escuchas desde Desde un kilómetro Volar Ahí bajan Ah sí Anda Si van metiendo Es lo bueno A mí me gusta eso Que vayan Que vayan metiendo cosas Que no se quede el juego estancado O sea Le cambiaron la skin De Le cambiaron la skin En general De la De la piel A los animales ¿No? O algo de eso Ah Vale Sí Vale 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 Ya te entiendo Ahora Vale Ya te entiendo Por ejemplo Lo de Lo típico Esto de Leucistic Albino Todos estos rollos Pero bueno Sí que puede salir Imagínate un jabalí Con manchas En plan Unas manchas blancas O lo que sea Vale Ya te entiendo Sí 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 Hostia Ahí se bajan Vale Vale Eso que estaba esperando A que A que terminara el anuncio Sí que puede ser En plan Tipo Lo de Leucístico Albino Todos estos rollos Imagínate que sale un jabalí Con una mancha blanca O cosas así De eso ¿no? De ese tipo Que van metiendo como más Variedad de pieles Eso está muy bien Eso está muy guay Eso me gusta Que no sea siempre Lo mismo Me gusta Me gusta Muy guay Está bien Está bien Está bien Eso está muy bien Ah el color calabaza Es verdad Que tenían Sí No me acuerdo En qué vídeo lo vi Lo vi en algún vídeo De alguien Me acuerdo Que lo vi en un vídeo Lo del cerdo Pero ya no me acordaba O sea Ya te digo Estaba Totalmente Es verdad Cazador cazado Es verdad El chico este Es verdad Me comentó hace Cuando subí el vídeo De Way of the Hunter Cuando lo subí Creo Me comentó él Y digo Hostia Míralo Y solía Solía ver bastantes vídeos De él Solía ver bastantes vídeos Ahora no Porque estoy un poco así Perdido Del tema Del Hunter Y todo esto Pero cuando eso Veía Veía vídeos De él A ver si Vuelvo otra vez A retomar todo esto Y podemos subir algún Algún vídeo Juntos Algún día Su grupo de discos Es muy activo Y suele entrar Agente nueva Pues Tendré que revisarlo A ver Tendré que revisarlo ¿Pero seguir jugando Al clásico? Ahora está 100% Way of the Hunter O The Hunter Call of the Wild Porque me acuerdo De aquella Que si subía Subía algo De De classic Está en todo Un poco Le pasa como a mí Entonces Está como Es lo bueno Es que Si te centras En un solo juego Como me ha pasado a mí Al final Te acabas quemando El juego Y dices Buf No quiero jugar más Ah Buah Iba a subir yo Un directo De eso Y al final No me gustó nada El juego ese Me parece Super arcade Super Buah No me gustó nada No me gustó nada El juego No me gustó nada Y mira que a mí la pesca Y todo eso Me encanta Pero no me No me gustó No me gustó Yo he jugado Yo he jugado a varios Bueno a varios A casi todos Así los que son Super conocidos Y al final Fue el que menos Me ha gustado Con diferencia También te digo Que lo jugué Cuando salió Y tenía mogollón De bugs Y todo esto Y al final Ahora no sé Cómo estará También te digo Igual ahora Puede ser un jugadazo Puede ser Que no lo descarto Pero bueno Es un poco más Más aburrido Es un poquitín más aburrido Ese juego Siempre Casi siempre Igual Pero bueno Pues a ver si subo Este directo A YouTube Ahora cuando Cuando lo termine En un rato Y Y vuelvo otra vez A retomar todo Que también tengo ganas Otra vez de De volver a Hacer vídeos Y todo esto Y encima ahora Se acerca a Navidad Van a meter a Rudolf Igual meten algo más A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué hacen Va muy alto Va súper alto Y no baja No bajó No bajó No bajó Si vienen aquí más Madre mía Que no los había escuchado Ya no voy teniendo suerte Ya van bajando menos Vamos a ver Tornos verdes a los gritos ¿Te imaginas? Ya No sé No sé Es que el tema El tema ese De los regalos Y todo eso A mí me parece Un rollo El tema Del evento ese Cuando meten Los regalos Esos raros Pero bueno No sé Qué podrán meter Como no sé Que metan a Papá Noel Por ahí Pues sí Sí, sí, sí No, la verdad Que me ha sorprendido Muchísimo Lo del evento De Halloween De este año Me ha sorprendido Muchísimo Ya te digo Cuando entré Y vi El apartado ese Halloween Y ahí ya vi Todo eso Digo Hostia Muy bien Muy bien Muy bien O sea que Me alegro Me alegro mucho Por Por The Hunter Y todo esto Por Trikiwi Que estar ahí A tope Vamos a ver Si viene otro bando Cuando venga Otro bando ya Me pondré A editar El directo Un poco Bueno Editarlo Cortar la primera Parte Que lo voy a subir Entero Así Que la primera Parte Estuve Intentando jugar Al Al Warzone Fue Y no sé Porque no me encontraba Partida Ni nada Así que luego Cerré Y me puse Al The Hunter No Ya Ya O sea Eso es una locura Eso es una locura Hostia Van por ahí Otro bando Hostia Pues eso Joder Me cago Eso es complicadísimo Hombre lobo dorado Pero Pero estamos Pero estamos locos O sea Te puedes tirar Un Un día entero Eso Ahí Para verlo O sea Me parece una locura Me parece una barbaridad Lo voy a mirar Mientras Esto Halloween Nivel 1 Claro Termina Mañana no Pasado mañana Termina Ah Hostia Bueno Claro Si te vas saliendo De la partida Vuelves a entrar Vas probando Claro Todo depende Del spawn Que te toque Claro Hostia Haces bien Con eso Yo nunca lo había pensado Ni cuando El tema de Rudolph Ni todo eso Joder Pues está bien eso Está guay Es que mira Capturé Nombre lobo Albino Usando cualquier arma Wolfsbane O sea Estamos locos Tío Estamos locos 6.666 GMS A ver Sé que es por La coña Pero te podrían dar 10.000 Me cago Un día Que Completar Todo esto Cuidado Así Hostia Pues Pensé que iba a ser Mucho más complicado El albino El albino Vamos Sí Aquí El último Ya Encima Captura El hombre Lobo Dorado O sea Es que eso Ya Me parece Me parece Increíble Voy a ver Voy a ver En un segundo Lo del perro Esto Vale Hostia Es que En zorro Madre mía Joder Es que Hace misiones Súper complicadas No sé No sé Si Es que No sé Si lo hacen Apuesta Ya Para que La gente No Pero es que Hay misiones Que es casi Imposible Casi Imposible De hacer Son jodidísimas Y es que Imagínate Que si no te ayuda Nadie Como completas Eso O sea Te puedes tirar Una Una semana Y al final Se acaba el evento Y no lo completas Es que Es muy complicado Muy 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 complicado Oye No vienen Enzo más No vienen No vienen La escopeta Está guapa A mí me gusta Hostia Claro Es que Es la putada Ya ves Ahí Es la polla Ese sitio Para tiros lejanos A mí me flipa Ahí Me flipa Hostia Hostia El 300 Lo usa Mi padre Para En general En el juego Y Lleva con el 300 Desde que Empezó a jugar Casi Y no Mira que tiene rifles Y todo esto Tiene un blaser El No me acuerdo Que blaser Era A ver Blaser Si bueno Lo único que hay El R8 Que es 6.5 Por 55 Y no lo usa Todo el 300 Todo el 300 Y Ha matado con el 300 La vida Es El mejor que hay Yo creo El mejor rifle que hay Para Para matar De todo Por decirlo así A ver Estadísticas Como lo podía mirar Yo A ver Voy a mirar Las estadísticas Del 300 De De mi padre Esto que son Tiros Disparos 2331 Y estos son Muertes confirmadas 1739 513 con el arco Madre mía Vaya viciado Vaya viciado Mi padre Me cago en mi Voy a mirar Este 205 puntos Habilidad A ver Armas Nivel 20 Le pone 100% 1625 Hostia Es que es Una locura Armas Ah Aquí Láser 300 300 300 300 Aquí Acá tenemos Con el rifle Madre mía Increíble Increíble Nada Paso como a mí Yo igual Yo Seguramente Lo que más tenga Es con la escopeta Es lo que más mato O sea Gansos Algún pacto Y alguna Perdí por ahí Pero poco más Poco más Me cago un día Hostia Si le has dado caña A los nivales Algo con sus nivales Vaya locura Vaya locura Vaya locura Ya Es verdad Es verdad Están por ahí Todo el rato Tocando Las narices Es verdad Hostia En eso es lo mejor Eso es verdad Porque madre mía Si no te vuelves loco Si no te vuelves loquísimo A ver si vienen por aquí Ahora ahí viene un bando A ver si bajan Ya llevo un rato Que no han bajado Ya eh A mi me pasó lo mismo Me pasó igual Y no bajan Y no bajan Tío Bajad Bajad Capullos No bajan Bueno No han bajado Así que Si hombre Los nivales Tampoco pagan mal Ya te digo Yo El tiempo que estuve allí Cuando jugaba Y le daba Los nivales No están mal No están mal Lo único que tienes que buscar Una buena Una buena posición ahí Donde dejarlos Y poco más Así que nada Voy a ir dejando por aquí El directo Que ya llevo un ratillo Voy a mirar un par de cosillas Así que nada tío Gracias por pasarte Por el Por el Dillertillo Y nada A ver si coincidimos En otro directo Que haga por aquí Y Y ya iré subiendo Vídeos Iré subiendo Algún vídeo Por ahí Así que nada Gracias tío Por todo Venga Chao Chao